Muy buenas tardes. Le puede salir bien cara la prepotencia, la soberbia y la osadía a Jorge Javier Vázquez de haberse alargado el otro día del plató tras su discusión con Belén Esteban. Y es que claro, una cosa es que tú tengas un rifirrafe con un colaborador, aunque sea Belén Esteban, y que bueno, pues hagas el clásico numerito de me voy, me voy, bueno, esto es muy show salvameter o muy deluxe, pero claro, la cosa es coger y largar directamente y pasarle los trastos a otra persona. Bueno, repito, esto no ha gustado nada en las plantas nobles de Mediaset, sobre todo porque Jorge Javier Vázquez últimamente está muy, 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 muy politizado, se ha convertido poco menos que en el palanganero, en un defensor del gobierno Sánchez, en un defensor de Pablo Iglesias, en un defensor a ultranza y a cérrimo de Fernando Simón y de Salvador Illa. Y quizás habría que recordarle al señor Jorge Javier Vázquez que este gobierno sigue ocultando a una media más o menos de unos 15.000, 16.000 fallecidos, a los que no le da la real gana de considerarlos muertos por el coronavirus. Así que Jorge Javier Vázquez, andate con pies de plomo, porque a lo mejor, a lo mejor, resulta que de repente a Basile no le interesa tener a alguien tan sectario y tan vinagre como eres tú, Jorge Javier Vázquez. Muy buenas tardes y que tengan ustedes una feliz tarde de lunes.